Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a estar hablando de un tema muy importante y es que a la hora de montar bicicleta, por lo menos para mí, esta es una de las herramientas o accesorios que son 100% obligatorias a la hora de montar bicicleta. El uso del casco, creo yo que ya esto no es excusa para nadie, siempre tenemos que utilizar el casco ya que este pequeño accesorio nos puede salvar la vida. Pero muchas veces desconocemos allá afuera que es que en sí no es que compramos un casco para toda la vida, en sí muchas veces se vencen, se expiran y también muchas veces no nos damos cuenta que ocurren ciertos accidentes o por tanto uso es hora de cambiar el casco. Así que hoy les voy a estar mostrando cómo saber primero a qué hora se va a cambiar el casco y también por qué deberíamos cambiar el casco. Antes de comenzar por qué deberíamos cambiar el casco, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de cascos allá afuera para bicicletas van a tener una cosa en común. Y es que si nos damos cuenta acá, parece como un icopor, se podría decir, no sé cómo le llegan en sus países, pero en sí es una espuma de poliestireno. Los expertos me corregirán en los comentarios, pero así es como yo lo conozco. Y es que la mayoría de cascos allá afuera, sin importar si son de 50 dólares o extremadamente caros, costosos, van a tener por lo menos un poco de esto. Y es que al final, esta es una de las partes más importantes que muchas veces olvidamos que son las que nos podrían lastimosamente hacer cambiar el casco más rápido de lo que pensamos. Ya que primero voy a comenzar con lo más sencillo, y es que al colocarnos un casco todos los días o todos los fines de semana, al final nuestro sudor va a causar cierto desgaste, ¿no? Y es que no solo nuestro sudor, la temperatura, el sol, los cambios de clima, aunque no nos demos cuenta, aunque nunca nos hayamos caído, aunque nunca habíamos tenido un accidente, va a estar en sí desgastando esta espuma acá afuera, y puede que sin darnos cuenta tengamos un casco que en un futuro ya no nos proteja. Y es que al final de tanto uso, de colocarnos nuestro sudor, temperatura, sol, cambios de clima abruptos, no nos damos cuenta que esta espuma en sí va perdiendo sus propiedades de su labor principal, que al final es ayudarnos a reducir o absorber esos golpes, y nos damos cuenta que después de cinco años, lastimosamente, no es tan bueno como pensábamos, o de pronto ya no tiene esa función que tanto buscábamos, y es hora de cambiar el casco. ¿Por qué cinco años? Es lo que recomienda la mayoría de compañías, y es que si tú ya tienes un casco por más de cinco años, lastimosamente, es hora de cambiarlo. Sé que es tu favorito, pero llegó la hora de cambiarlo. La espuma, la EPS, como muchos lo llaman, ya en sí, su vencimiento es cinco años de uso, por eso yo te recomiendo siempre que compres un casco, en sí anotar en algún lado, mira, compré este casco en el 2020, en cinco años tenemos que cambiarlo, para que cuando llegue la hora, y lastimosamente, ojalá nunca pase, tengamos un accidente, y ya han pasado más de cinco años, nos digan que teníamos una contusión, y uno dice, pero ¿cómo si tenía el casco? Pero te vas a dar cuenta que tienes un casco un poco antiguo, lastimosamente, el casco que tanto utilizabas, y que te gustaba tanto su color, pues probablemente, ya perdió su función, y era hora de cambiarlo. Muchas veces desconocemos que, así nunca hayamos tenido un accidente, lastimosamente, este material se debilita, y por eso creo yo que, y lo digo al principio, que esta es una de las razones que muchas veces desconocemos cuando es hora de cambiar nuestro casco. Al igual, también hay unas ocasiones, creo yo, más que obvias, y es que al primer accidente que tengas, sí o sí tenemos que cambiar el casco, aunque de pronto no hayan marcas a simple vista, la parte interna se agrietó, y aunque tú digas, no, 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 pero es que me pegué de este lado, todavía funciona este lado, no, lastimosamente, ya es hora de cambiar tu casco, hay muchos cascos allá afuera, muchas marcas, que en tu primer año, si llegas a tener un accidente, te lo cambian por uno nuevo, totalmente gratis, así que verifica de pronto, qué casco tienes, pero en sí, así lleves uno, dos, tres años, en el primer accidente, cambia tus cascos inmediatamente, ya que ya cumplió su función, absorbió ese golpe, probablemente se comprimió esta espuma, está agrietada por dentro, y ya en tu segundo golpe, puede que no lo resista tanto, y en sí, creo yo, que muchas veces, un simple casco, podría salvarnos las vidas, así que es importante, cambiarlo, cada vez que tengamos, un accidente, al igual, muchas veces, como lo digo, ni siquiera tiene que llegar, a los cinco años, no, me ha pasado, que de pronto, yo doy bicicletas, de renta, y tenemos que dar un casco, y de pronto, alguien sale por 30 días, con el casco, y pues en sí, pues como es un casco de renta, a quién le importa, no, pues no es mi casco, no lo compré yo, me lo dieron gratis, entre comillas, aunque está incluido en la renta, así que utilicemos, como me dé la gana, llega el casco de vuelta, y comienzo a ver, que tiene un rayón por acá, de pronto, ya se descoloró, y yo digo, pero qué pasó acá, y es que cada vez, que él llegaba, al hotel, o al lugar donde tenía, lo dejaba, allá afuera, para que se seque, no, me mojé de pronto, con agua del mar, dejémoslo allá afuera, para que se seque, había cierta descoloración, pero en sí, si yo me ponía a revisar, la espuma está perfecta, creo que todavía sirve, no, al final, un uso indebido, o en sí, un uso en exceso, también puede hacer, que nuestro casco, ya no funcione tanto, y es que si vemos, de pronto, una descoloración, ciertas de pronto, grietas, aunque no muy grandes, o rayones, es un signo claro, de que pues en sí, pues, hemos utilizado el casco, pero de pronto, no lo hemos guardado, apropiadamente, y todo esto afecta, y hace, que nuestro casco, ya no funcione, y lastimosamente, si vemos, muchas grietas, muchos rayones, una descoloración, es un claro síntoma, de que la espuma, de que la protección, también está desgastada, así que el día, que tengamos un accidente, pueda que no funcione, como lo dije, lastimosamente, lo he visto en cascos, que inclusive, no llevan ni 30 días, un tan mal uso, dejarlo al sol, todo el tiempo, mucho sudor, de la nada, se le rompen las correas, nos lo quitamos, lo dejamos encima, de la bicicleta, se cae tres veces, estamos bajando las escaleras, y el casco, va bajando con nosotros, las escaleras, al mismo tiempo, pues al final, es un mal uso, que le estamos dando el casco, y lastimosamente, así lleve, un mes contigo, pues darle, un mal cuidado a tu casco, también puede hacer, que tengas que cambiar, de forma prematura, un casco, y acá viene la pregunta, del millón, que muchas veces, se hacen en las tiendas, es que, si no sabemos, muchas veces, cuando vamos a comprar un casco, nos dicen exactamente, la fecha de producción, del casco, a la hora de comprarlo, entonces digamos, pasa, durante, los últimos dos años, que hemos tenido, bastantes cascos, o muchas tiendas, han tenido bastantes cascos, un cliente, va a comprar el casco, entonces tú ya sabes, en mente, que solo puede durar, cinco años, entonces compremos, el casco más nuevo, para que nos dure más, pero a la hora, encuentras el casco perfecto, lo vas a leer, y dices, no, pero acá dice, que el año de producción, hoy siendo 2024, fue en el 2022, o sea, solo me quedan, casi menos de tres años, en este casco, no, pues esto es un robo, no, en sí, las tiendas, en su mayoría, al final también, es muy importante, analizar muy bien, en casco, pero en su mayoría, las tiendas, al tener el casco, en temperatura controlada, al tenerlo en una caja, cuidado, en su plástico, no va a tener, un mayor efecto, tan fuerte, de desgaste, comparado al que tú utilizas, todos los días, al final el sudor, como ya lo dije, la temperatura, los cambios de clima, el uso, hace que el desgaste, en nuestro casco, sea mucho mayor, pero no significa, que porque, veas un casco, del 2022, en la tienda, significa que tampoco, esté 100% bien, como lo digo, tiene que haber, cierto cuidado, tienes que revisarlo, que no hayan grietas, que no hayan rayones, ok, no se ve nada mal, pero lo que yo recomiendo, por lo menos, es que lastimosamente, si hay un casco, con más de tres años, en una tienda, no lo compro, ya que probablemente, aunque el desgaste, llegue a ser, mucho menor, al final, siempre va a haber, cierta cantidad de desgaste, el movimiento, si lo tenemos, en ciertas temperaturas, pero estar sacando, de pronto, de la bolsa, para colocarlo en el stand, al final, por algo, las compañías, nos dicen, que pues al final, solo tiene un tiempo de vida, de cinco años, y si encuentras, un casco, de más de tres años, que sigue ahí, hasta ya está poniendo, sus colores ahí, de estar sentada ahí, por favor, cómprame, probablemente, es un casco, que lastimosamente, termine en la basura, lo terminen regalando, ya que, no es un casco, por lo menos para mí, apto para la venta, ya que su material, no va a ser tan eficiente, como uno nuevo, ya obviamente, esto ya no es tanto, en términos de seguridad, aunque si hay ciertos términos, de seguridad, pero en sí, muchas veces, yo recomiendo cambiar cascos, es a la hora también, de la mejora de tecnología, muchas veces desconocemos, que hay MIPS, ya hablé en otro video, sobre esta tecnología, pero es que, aunque tengas un casco, de pronto, ya de cinco años, de pronto, el día que quieras cambiarlo, más allá de comprar el mismo de siempre, descubrir que hay nuevas tecnologías, que te van a proteger más la cabeza, y es que al final, eso es lo que estamos buscando, queremos seguir disfrutando de este deporte, imagínate que por un golpe de cabeza, que al final, por tener un casco, que no contaba con la mejor tecnología, nos dejé fuera del ciclismo para toda la vida, creo que puede ser el peor dolor de cabeza, literal, así que, tener un buen casco, con tecnologías nuevas, puede ser una buena excusa, para ir a comprar un nuevo casco, ya que por lo menos, para mí, saber que estoy invirtiendo, 100 dólares más, pero un casco, que me va a hacer feliz, que voy a poder seguir trabajando, que voy a poder ir a hacer, siguiendo a hacer mi vida, normal y común y corriente, puede que por lo menos para mí, es el mejor salvavidas, que puedes comprar, a la hora, de montar bicicleta, así que, en términos de tecnología, también muchas veces de estética, ¿no? el nuevo diseño, más aerodinámico, también puede llamar mucho la atención, y todo esto, funciona mucho, a la hora, de cambiar nuestro casco, o comprar uno nuevo, si tú me preguntas, siempre te daría, muy buenas recomendaciones, ya que el día de mañana, cuando sepas, o no sabes, si quieres comprar un casco, estas son las que te nombré, pero también el día de mañana, que quieras comprar un nuevo casco, tienen que haber ciertos cuidados, mis consejos, más primordiales, es que siempre guardes el casco, en lugares secos, a temperatura controlada, que me refiero, que si afuera estar haciendo, menos 30, que he llegado, a tener esas temperaturas, o más 50, que también lo has visto, pues que al final, esté en un clima controlado, unos 20 grados, que siempre esté ahí, que no esté muy mojado, que si fuimos a la playa, por favor, limpiar el casco, que esté bien cuidado, y es que muchas veces, se nos olvida hacer esto, lo dejamos en un lugar, en una esquina, en donde va, a tener el calor más grande, el frío más grande, pues al final, esto va deteriorando, nuestro material, en el casco, y al igual, en la hora de limpieza, ustedes me dirán, pero quien limpia un casco, si existen productos, para limpiar casco, uno muy famoso, productos, como el de Mokov, acá, existen también, muchas marcas allá afuera, pero en sí, productos así, nos van a ayudar, a limpiar, muy bien el casco, asegurarnos que quedó seco, guardarlo en un lugar, donde sepamos, que no le va a caer luz, todo el tiempo, también es muy importante, que no deteriore el color, ni desgaste mucho más, nuestro material de la espuma, también asegurarnos que, donde lo guardemos, no haya tenido una caída, ¿no? o sea, que algo más, se cayó, pues probablemente, ya no esté funcionando tan bien, como al principio, o también de pronto, lo guardé, y alguien colocó cajas encima, pues al final, todo esto va a hacer, que nuestro casco, no dure tanto, como queramos, muchas veces pensamos, que este accesorio, es una cosa muy simple, muy tonta, pero lo que no pensamos, es que puede ser, el más importante, a la hora de montar, bicicleta, y si no tenemos, el cuidado perfecto, o desconocemos, cada cuando tenemos, que cambiarlo, puede ser un mayor dolor, de cabeza, cuéntenme, si creen que me faltó, algo más sobre cascos, o les gustaría, que habláramos de algún otro tema, los leen en los comentarios, si les gustó el video, no olviden darle like, y nos vemos en un próximo, bye.